En Panorama Fútbol comentaron que de Amores no anduvo muy firme en los entrenamientos. ¿Qué pensás al respecto? No lo escuché en Panorama Fútbol, no había escuchado eso que vos me estás contando Nacho. Pero a ver, si no anduvo muy firme en los entrenamientos, si eso que están contando es verdad, la verdad que no me asombra y creo que ya lo que ustedes me siguen, siguen asiduamente los comentarios que yo hago y las opiniones que yo emito. Ustedes saben bien lo que yo había comentado sobre Guillermo de Amores. Yo dije que los videos que había visto de Guillermo de Amores no me habían gustado. No voy a decir que Guillermo de Amores es un Thiago Cardoso, es un Thiago Cardoso 2, pero la verdad que había muchas cosas que no eran mucho mejor que Thiago Cardoso. Se comía goles por los caños, se le escapaba la pelota de las manos, en los penales se le escapaba la pelota por abajo. No vi muchas cosas buenas, algo que me digan wow de Guillermo de Amores. Un buen golero generalmente juega y en Lanús no jugaba, no jugaba tampoco en España y en Deportivo Cali la verdad que no lo vi jugar, no lo vi nada, pero también no le renovaron el contrato a Guillermo de Amores. Y la verdad que con lo que yo había visto no me había asombrado para nada, no es que me quedé como contento por la incorporación. Yo siempre quedé en stand-by ahí porque me parecía que era algo parecido a lo que tenemos en este momento. Así que no me asombra para nada si no anduvo muy firme en los entrenamientos. ¿El puntero en qué quedó? No sé, estamos esperando todavía. Creo que a Peñarol le hace falta urgente un puntero por la izquierda o un volante por la izquierda que pueda ser las veces de puntero también y no lo ha traído. Espero que el tapado sea ese puntero, pero al parecer el mercado de pases para Peñarol ya estaría cerrado. No creo que el tapado sea Mallada porque él había mencionado que era un nombre que no se había mencionado aún. Sin embargo, Mallada sí se había mencionado. O sea que no perdamos la esperanza de que todavía queda en estos 2-3 días pueda traer a un puntero por el sector izquierdo. Para mí de Amores es peor que Cardoso y Zorrando Moreira. Muchos dijeron con respecto a Guillermo de Amores, dijeron que había tenido pasado en la selección y demás y no cualquiera está en la selección. Les recuerdo a todos ustedes o a los que decían ese comentario que Tiago Cardoso también estuvo en la selección. Por si creían que haber estado citado en la selección era la garantía de algo. Otro veterano de 32 con contrato de 2 años. Lo peor que esta gestión no promovió a ningún pibe. O sea, ¿qué capital se ha generado? Cero. Comparto lo que dice Daniel. Una de las grandes falencias que ha tenido justamente esta gestión es la poca promoción de los juveniles. Aunque en el discurso se jactan por decir de que se le han dado minutos. Y la verdad que sí se le han dado minutos, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué contexto? Buizán dice que se cerró el periodo de pases de Peñarol con Mayada y Rak. Es decir, que si Buizán tuviese razón, significaría que no traeríamos a un puntero por el sector izquierdo o a un volante por la izquierda. Y ahí estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque nos tendríamos que conformar con Brian Mancilla y con Valentín Rodríguez. Lo cual no estaría muy contento ni muy confiado porque ambos jugadores no han tenido buenos minutos. Para mí, ¿eh? Hay mucha gente que está enamorada del Valentín Rodríguez. Yo ya he emitido mi comentario respecto a Valentín Rodríguez. También he emitido un comentario con respecto a Brian Mancilla. Y me parece que es un debe importante. Me parece que ahí tenemos que poner un titular. Estamos rengo en ese sentido. Lo escuché hoy en... El pana dijo, el pana Lima dijo, está rengo Peñarol. Y comparto y suscribo esas palabras. Nongoi, Derritis, Randall, Santiago Díaz. ¿Cuánto van a jugar? ¿Cuándo van a jugar? Uno ve fútbol europeo, sudamericano. Y ve jugadores de 17 años jugando de titulares en sus equipos. Bueno, el otro día estábamos mirando con Ismael. El Chelsea contra el Liverpool. Y había un pibe en Liverpool con 17 años. Y al otro día me vi Barcelona contra Getafe. Y un pibe debutó con 16 años. Y nosotros acá tenemos a Jonathan Lima debutando con 24 años. Increíble. Más de 7.300 vendidas para el sábado. Cuando hay buenos precios la gente va, claro. Eso es algo que tendría que mejorar también la Asociación Uruguaya de Fútbol. Poner precios más populares. Porque encima de que el fútbol uruguayo no es bastante atractivo, ¿no? No es tan atractivo. El servicio no es bueno tampoco. Los baños son una mugre, por ejemplo. Empiezan tarde. El espectáculo en sí no demuestra grandes individualidades como para que uno pueda ir a disfrutar. Más allá de que si uno es hincha o apasionado del club que está mirando. Me parece que si vos ponés las entradas más baratas vas a poder ver los equipos más llenos. Pero, ¿cómo piensa la dirigencia de la AUF? Si yo pongo las entradas más baratas va a ir más gente. Si tengo que ir más gente tengo que contratar más policías. Más seguridad. Más gente que limpie. Más todo. Entonces pongo el precio caro, filtro a la gente, va poca y ya está. Y terminamos de destruir el fútbol uruguayo, ¿no? Para jugar el torneo local estamos bien. Comparto lo que dice Adrián. El problema es que habría que empezar a traer jugadores pensando en armar una base para el próximo año de los Libertadores. Y hay muchos de los jugadores que están hoy que tienen contrato, pero contratos ricos. Neris, por ejemplo, tiene para un año. Eso significa que la próxima dirigencia se va a comer a Neris seis meses. Mayada vendría por dos años. Es decir que la presidencia que viene va a estar dos años con Mayada. Hay varios jugadores. Y se le van a ir todavía. Es decir que los buenos se le van a ir, Arezzo y Abel se le van a ir. Y van a quedarse con, por ejemplo, de Amores, Mayada. Todas estas contrataciones van a ser la base del próximo presidente, de la próxima directiva. A ver, ¿no será también de que la tiro arriba a la mesa, no? ¿No será que Milán no es la gran cosa? Lo que pasa es que el año pasado teníamos un cuadro muy malo y de muy baja calidad. ¿Qué buenos momentos de Milán nos hicieron creer que él era un jugadorazo? ¿O que estaba a la altura de este Peñarol? ¿No será que tiene algunas falencias, algunas limitaciones que Darío sí lo ve y que nosotros como hinchas no lo estamos viendo? Porque desde la desesperación y desde la falta de resultados ya nos agarramos de cualquier cosa. Muchos, cuando yo incluso con defensor dije un partido más o menos de Matías Aguilar, hay muchos. ¡Eh, camarero! ¿Qué viste, no? ¿Viste? Que gracias a él ganamos el partido por los centros que levantó. ¡Oh, pará! ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos tan acostumbrados a ver a ketones en Peñarol que cualquier iluminación, cualquier brillito ya nos enamora, ¿no? Ya empezamos a ver que esto es lo que Peñarol necesita para salir campeón de Libertadores. Y tal vez capaz que se barrió. Unos buenos minutos de Sarabia parece que taparon un millón de imprecisiones en otros momentos. ¿Cómo controlar el juego Cristóforo? Pero cuando ataca al rival generalmente es porque la pierde Cristóforo. Entonces hay veces que también me jacto y me voy a volver a jactarlo de Lucas Hernández. En un momento difícil de defender a Lucas Hernández yo lo defendí. Yo dije, esperen a Lucas Hernández, espere que adelgace y es un jugadorazo, es muy técnico, es muy rápido. ¡No, pero cómo me vas a decir que es rápido Lucas Hernández! Es rápido, es técnico, se levanta centro de la cabeza, tiene buena pegada de afuera y ahora está adelgazando. Y voy a exigir el perdón público de los que me dieron para atrás y me criticaron cuando yo hablé a favor de Lucas Hernández. Voy a pedir sus cabezas. Mayada creo que jugó los 90 minutos en 4 partidos en Libertad, después comió banco nomás. Mayada en estos 6 meses jugó 10 partidos. Acumuló 386 minutos, es decir, un promedio de 38 minutos. En 3 temporadas que Mayada jugó en Libertad, jugó 45 partidos. 36 de esos 45 jugó titular, acumuló 3151 minutos, lo que da un promedio de 70 minutos por partido. ¿Esto qué significa? Que en su pasaje por Libertad de Paraguay, tiene un promedio de 70 minutos jugados por partido. Pero en los últimos 6 meses, que es lo más importante, tiene un acumulado de 386 minutos nada más. Es un promedio de 38 minutos por partido. Eso es poco me parece, ¿no? Bueno, es una buena noticia que Nathan Nandes haya podido resolver los asuntos legales que tenía. La verdad que me dio lástima que no haya podido participar en el campeonato mundial. Al no ir él, pusieron al pelado Cáceres de titular. Me quedo contento por la incorporación de Nandes, o por la reserva de Nandes, a la selección uruguaya. Y bueno, va a dar mucho reto y es un jugador que me gusta mucho. Montevideo Wanders dice, hola, saludos de un hincha bohemio. Saludos para vos, hincha bohemio, saludos para Wander. Que es uno de los cuadros que me gusta. Es uno de los cuadros que me cae bien, Wanders. No es un cuadro que deteste. Ustedes saben bien, como yo he nombrado, he dicho que si no fuera de Peñarol o si no existiera Peñarol, yo sería de Rampla, por una conexión barrial, por una conexión de pequeño que tuve. Porque me gusta, tiene algo, un no sé qué Rampla que me gusta. Pero Wander es otro de los cuadros que me caen bastante bien. Así que bienvenido, bohemio. Bienvenido a esta familia carbonera que también te acoge, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, cuando quieras, estás invitado al campeón del siglo. Cuando quieras podés absorber todo lo que es esta pasión. Y por qué no, te vemos algún día cambiando ese blanco de tu camiseta por el amarillo, ¿no? Cafú de a poco está llegando a nuestra religión carbonera, bienvenido. Cafú es bolso también. No sería la primera vez... A ver, hablemos de Cafú que es un hincha nacional reconocido, que está aquí presente, lo cual respetamos porque también él respeta. Cafú no sería el primer hincha nacional que se pasa a ser de Peñarol, de grande, ¿no? Así que nunca perdamos las esperanzas. Yo te sugiero también, Cafú, de que pises la Cataldi un día, que pises la Damiani, que vayas al campeón del siglo de este sector, del sector de la Henderson ahí, de la casita de los juveniles. Que vayas un día, que vayas de particular y que experimentes el mundo carbonero. Experimentes la familia amarilla y negra. Yo te prometo que si vas 3, 4 partidos seguidos, algo en tu corazón va a cambiar. Y prometo no juzgarte y prometo enseñarte todo este camino carbonero. Contarte de nuestras glorias, contarte de nuestros ídolos, ayudarte a cantar algunas canciones, hablarte sobre las camisetas, sobre nuestros mejores entrenadores. Estoy dispuesto a ser tu mentor en este camino para ser un hincha de Peñarol. Para que veas lo que es una grandeza de verdad. Yo el único hincha que no respeto es al de Nacional, porque se le da respeto al que te da respeto. Si te falta respeto todo el tiempo, es difícil ser respetoso. Yo creo que hay contextos, Guille. Yo creo que hay contextos. Obviamente que cercano al estadio, cercano al clásico o postclásico, va a venir eso del folclore de cargarse uno con otros. Ah, te ganamos y estamos primero. Ese folclore siempre va a existir. Yo lo que no permito y yo lo que no tolero, por ejemplo, hay veces que vos entras en otros canales, por ejemplo, tirando paredes, que se comenta mucho. Siempre hay algún bobina. Hay de Peñarol y hay de Nacional, ¿no? Pero es como que no podés hablar. Vos decís, che, soy reconocido en Chamearol y tiro una data, ¿no? No una data, un comentario, una opinión que dice, che, me parece que Baez es muy bueno atacando, pero defendiendo es una tola, no tiene retroceso, te deja tirado, tiene que por lenta cubrir la zona ahí y queda boca negra solo y lo clavan como un zapato. Y vos decís eso y salta siempre algún bobina, que pasa en todos lados, vuelvo a repetir, que dice, vos vas a hablar de Peñarol, cuadro muerto, no sé qué, no sé cuánto, que último en la sudamericana, 63, 64 en la América. Entonces como que ya no podés hablar con eso. Yo ya ni le respondo. A veces que cuando yo tiro un mensaje y ya me saltan con esa, yo ya ni respondo. Tenés razón. Ya llegué a un momento de mi vida donde prefiero la paz y no la razón. Te lo pregunto en una buena paredón TV. ¿Estás bastante al pedo para mirar todos esos programas? Sobre todo Pasión. Yo no miro a Víctor, es Pasión Tricolor. Yo lo único que dije fue, las veces que vi, que no es siempre, porque si no diría siempre, o lo veo siempre. Las veces que vi, vi que tienen un buen contenido, una buena imagen, tienen unos buenos micrófonos, tienen un buen stand, están bastante bien armaditos. Pero termian, simplemente fue lo que dije. Y no estoy bastante al pedo, Víctor, para mirar a Nacional. Yo miro fútbol. Ese es el asunto, Víctor. Yo miro fútbol. Miro Nacional, miro Defensor, miro Danubio. Alguna vez, tengo que estar muy aburrido para mirarme algún partido de la luz contra Plaza, pero también lo miro. El otro día, mientras cocinaba, me miré el DIM contra América de Cali, por ejemplo. Estaba haciendo una polenta con tuco el domingo, que hacía un frío. El domingo, por ejemplo, me miré Chelsea-Liverpool. Después me miré Barcelona con Getafe. Después me miré el DIM contra América de Cali. La semana pasada me miré la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores. Yo miro fútbol. Y no solamente miro fútbol, miro también qué hacen, cómo lo hacen, qué dicen. Porque no sabés de dónde te puede surgir una idea. Y yo constantemente estoy mirando contenido para incorporarlo acá, para mejorar acá y para ofrecer un mejor producto para todos ustedes. Porque si no, no crecemos. Se vuelve aburrido, se vuelve monótono. Y la idea es hacer cosas distintas. Entonces hay veces que tengo que decirlo. Por más que sea de Peñarol, si un hincha nacional tiene una buena idea o está haciendo un buen contenido, un buen programa, y bueno, hay que reconocerlo. He tenido debates en todos lados y se gana apoyar. No hay que terminar y faltar respeto a nadie por amar sus colores. A mí hay un comentario, por ejemplo, que me rompe bastante las pelotas, que lo tengo que decir. Y ya ni lo respondo, ya ni lo respondo. Es, por ejemplo, vos emitís un comentario y siempre salta algún nabo que te dice ¿Qué mirás? El fútbol de espalda. O sea, loco, ¿no podés aceptar simplemente que es una perspectiva que tengo? Ya está, ya sé, ya ni le respondo.